Adeste, fidelis, laeti triunfantes, venite, venite, imbele. Esta noche es muy importante, ¿estamos? Así que a comportarse como una familia normal. Esta noche tiene que salir todo perfecto. Marta está embarazada. ¿Y él? ¿Cómo se llama? Es mío. ¡Hijo de puta! Sal, y firma el divorcio. Es mucho pedir que algo salga bien. Es la noche de reyes. Yo soy Melchor, el rey Melchor. Corta el rollo, se son los vulgares rateros. Esta noche firmo el acuerdo de fusión entre refrigerasa, calor y frío en su casa. Yokamura Electronics. ¡Papá, el dinero no da la felicidad! ¿Y los juguetes de los huérfanos? En la noche... ¡Aaah! 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 ¡Eh! Hasta el año que viene. Y no os preocupéis, sois mucho mejores que ese viejo borracho vestido de rojo. Noche de Reyes. Volverás a creer en la Navidad, aunque no quieras. ¡Aaah!